Pero bueno es un perfil. Es que el caso de mi vida, mirando, casi sabía... A mí que me escuchaba, dijo Tomá, o no me olvidó el mismo grupo. Tomá es el chino, aquí cuando el profil yo me entiendo, y me escuchaba, además el padre no trabajaba como se dice eso. Pues mi hija me dice, no, que hacernos la más en mi mejor edad, recuerdo... Y el otro día, yo me fui a tu padre, yo me fui a tu padre, yo me fui a tu madre, y luego me fui a tu madre, y yo me fui a mi casa, y yo te dije, y yo me fui a tu madre. Bueno, ¿Puedes dar un recuerdo? Ay, sí. ¿Y tú muriendo, porque hasta aquí se va a viajar, no? No, no. Voy a ir.